Una escueta biografía sin rostro conocido era todo lo que se sabía del ingeniero militar francés que proyectó y ejecutó la única fortaleza militar española de estilo renacentista construida a mediados del siglo XVIII. Pero dos años de investigación y el hallazgo de planos y documentos firmados por el constructor comenzaron a conformar la fisonomía de Joseph Tantet du Brugger. Tuvimos la idea de ir al departamento del Minim, a la sección de criminalística y tratar de obtener algún tipo de estudio de grafología, es decir, sobre el trazo de su letra que nos diera mucho más elementos de su personalidad, trazo de su personalidad para poder asociarlo a todas estas investigaciones y poder confirmar alguna de las decisiones que él toma. Tras un año y medio de indagaciones periciales, revelaron rasgos psicológicos de su personalidad. Tenía un carácter violento, que era una persona muy disciplinada, que sabía subordinarse y que aunque tuviera la razón siempre mantenía la ética de darle la razón a los jefes. Planos de baluartes, como el llamado Castillo de la Fuerza Vieja, otros en Santiago de Las Vegas y Santa María del Rosario, exploraciones en la bahía de Nipe, demuestran su ejecutoria. Pero el más notable de sus proyectos es este castillo de naves abovedadas, foso, un gran aljibe que conforma la red hídrica, atalayas y el puente levadizo, un perfecto sistema defensivo, erigido por encargo de la metrópoli española entre 1733 y 1745, para resguardar la bahía cienfueguera del ataque de corsarios y piratas. Estamos comenzando un convenio con una universidad de Francia, de Arras. Esa universidad tiene cinco o seis estudiantes que van a hacer sus prácticas aquí, con vistas a la sala dedicada a Joseph Tantete de Bruyer, nuestro ingeniero militar. Esa universidad está muy cercana al pueblo donde él nació. Hemos contactado al comité de Lille, Metropol, que trabaja con Cuba Cooperación Francia, el cual se ha mostrado interesado en ayudarnos a concretar este proyecto, su trabajo, su obra, planos, informes, quizás algunos objetos. Los estudios grafológicos confirman la inteligencia, disciplina y determinación de este ingeniero militar francés al servicio de España, a quien se le recordará en una de las salas de su fuerte más notable, el Museo Fortaleza Nuestra Señora de Los Ángeles de Jagua. Ismari Barcia, Notisur.